Música Hoy estamos aquí en el municipio de Montemorelos, es 21 de noviembre del 2020, cuatro meses después de que fue atropellado y falleció el señor Mario Salvador Contreras Cirilo y nos está acompañando su familia, quienes fueron testigos del evento. Hola, soy Alejandra Contreras, hija de Mario Contreras, que hace cuatro meses una persona que conocemos de toda la vida atropelló a mi papá porque no venía en muy buen estado. Este, venía exceso de velocidad, este, y desde ese día pues esa persona huyó del lugar de los hechos y pues no se ha hecho responsable. Este, la verdad pues nos dejó con un dolor irreparable, pero pues de esta manera pues podemos honrar un poquito lo que es este deporte que la verdad disfrutábamos mucho hacer. Mi hermano Mario, mi papá y yo, desde chiquitos mi papá pues nos llevaba en la bicicleta, a él le gustaba mucho, era su deporte favorito y entonces pues desde ahí agarramos nosotros también el amor por el ciclismo y pues no, nunca nos esperamos pasar por una situación así. Como dice mi hermana, este, hay que tener más conciencia y respetar, respetar al ciclista porque lo primero que hacen las autoridades o lo primero que hace la gente es echarle la culpa al ciclista cuando, pues la verdad no es así, uno como ciclista a veces, este, viene bien pero no falta la persona que venga en mal estado, que venga a exceso de velocidad, que acabe con la vida de un ser querido. Apenas va a entrar a proceso, este, en juicio y pues la verdad ha sido muy lento, este, pues ya van cuatro meses y apenas va a entrar a juicio. Desde un principio, este, metimos nosotros la denuncia penal, este, incluso pedimos para que el chavo fuera, este, fuera encarcelado por prevención y las autoridades dijeron que no era necesario, que no era, este, que no es un asesinato en sí, es asesinato en segundo grado. No, no, no se le dio cárcel preventiva ni nada, el chavo sigue libre, este, y pues sí. Y pues negó estar en un mal estado, o sea, la persona negó haber estado borracho y acceso de velocidad, pero pues lo cual sabemos que no es así. No, 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 no.